Damos inicio a la rueda de prensa, después del partido América Deportivo Pereira, Deportivo Pereira Frente América. Profesor Rosario, Adrián, bienvenidos. Profe, pensó en sus más recónditos pensamientos que esto iba a salir tan redondo como salió hoy, no solamente por la buena expresión futbolística de su equipo, sino porque todas las demás cosas se acomodaron y se dieron para que la América clasificara. Y para Adrián, me decía hace un rato que habían tenido que sufrir mucho este semestre, habían pasado por momentos complejos. ¿Qué significa para ustedes, para el grupo, entregarle esta satisfacción a la gente de la América? Muchas gracias. Muy buenas noches. Bueno, primero que todo, me parece que sobre esa frase de cajón, ese de pronto muy reconocido refrán, que ante reclamación no hecha, culpabilidad manifiesta, a mí me gustaría y por bien de todo el fútbol colombiano aclararle y dejarle muy claro a todos, sobre todo aquellos malintencionados, que de parte de América no hubo un llamado a ningún club, ni para incentivarlos por ganar, ni mucho menos, moralmente imposible de aceptar otro resultado, o otra situación, nosotros nos aferramos, nos dedicamos, nos ocupamos de ganar nuestro partido hoy contra el equipo revelación de este torneo. Y, como suele ocurrir, que el de arriba barajara y, bueno, barajó a favor nuestro, muy agradecido con él también, pero sobre todo por los muchachos, por el aferrarse, el adherirse a un plan de juego para lograr, no solamente ganar, sino como estaba planificado, con una buena diferencia en el marcador. Entonces, no tengo más que palabras de orgullo, de felicitación para todos los jugadores nuestros, para todos los que hacen parte del Proyecto América, porque creo que hoy ganamos de una manera contundente, de una manera clara, justa, y creo que no hay la menor duda de la clasificación nuestra. Eso por una parte. Segundo, creo yo que debemos valorar la competitividad de los equipos que hoy estaban de cierta manera gestionando, dirigiendo, dictaminando el futuro de varios clubes o varios cupos, o dos o tres cupos que habían en disputa para los ocho. Yo creo que eso habla bien de nuestro fútbol, del fair play, de competir honestamente y cada uno por sus oportunidades. Creo que lo hicimos de muy buena manera y estamos muy felices de poder estar en las finales del fútbol colombiano. Buenas noches, yo creo que nosotros estamos felices, después de tener un semestre que ha sido complicado para nosotros, al final hemos conseguido ese objetivo de meternos a las finales. Yo creo que por ahí, al arrancar, con respeto, primero deberías de haber felicitado al profe porque ha hecho un gran trabajo, como todo en la vida, tiene obstáculos y hemos sabido salir adelante. O sea que felicitarlo por eso, que siempre ha estado ahí mostrándonos el camino y gracias a Dios hoy recibimos la recompensa. El equipo estuvo a la altura de la exigencia que representaba este partido y creo que hicimos un buen juego, lo ganamos y al final Dios nos ayuda con los otros resultados, pero nosotros hicimos lo que nos correspondía, que era ganar y bueno, gracias a Dios estamos en las finales. Pregunta Rafael Ortiz de América en la Red. Para el profesor, al final de cuentas se clasificó que fue lo más importante, se ratifica su continuidad con América de Cali para el próximo año y para nuestro capitán, hoy sí se vio a la América que tanto querían ustedes y el cuerpo técnico, ¿qué mensaje le envían a la hinchada que vuelve y se ilusiona con celebrar este diciembre? Bueno, sobre la primera parte, en cuanto a mí, yo creo que lo más importante era la continuidad del proyecto América, porque creo, como lo he manifestado en otras oportunidades y a la gente muy cercana a mí, es un proyecto muy lindo, un proyecto al cual los jefes, tras la venta de cuatro de nuestros mejores jugadores en torneos anteriores, se le dedicó o se le prestó mucha atención a la sede. Yo creo que hoy América y en dos, tres meses va a tener una de las mejores sedes en el fútbol colombiano, tres canchas, un centro de alto rendimiento. En este momento yo creo que somos el único equipo en Sudamérica que monitoreamos el descanso de nuestros jugadores, el sueño con los relojes que hemos adquirido y que los muchachos, sobre todo el equipo profesional liderado aquí a mi derecha por Adrián, han creído en esto y creemos que vamos a ser pioneros en ese aspecto, en el fútbol colombiano, en el fútbol sudamericano, deben ser los primeros en reconocer que el sueño, la nutrición son pilares fundamentales para poder tener un proyecto a futuro. Entonces a mí me parece que la continuidad nuestra es más de una manera genuina y de una manera muy sin ningún tipo de agrandamiento ni de autoprestigio. Creo que estamos en un proyecto que va a servir de modelo para el fútbol colombiano a futuro, porque lo más importante es tener unas instalaciones con canchas y con un centro de alto rendimiento, de no haber logrado nosotros seguramente el paso a las finales, el cuestionamiento sería muy grande. Entonces a mí me alegra más que por mí, por mi gente, por mi familia, me alegra por América, por este gran club, un club con mucha historia que se está tratando de convertir en un club grande, que haya una pequeña diferencia o una gran diferencia, depende de cómo se quiera ver. Entonces creo que era muy importante estar en las finales, se logra ese gran objetivo y a partir de ahora yo creo que es otro tipo de competencia. y me atrevo a hablar por Adrián, aunque esa respuesta le corresponde a él, reiterarle a nuestra gran hinchada, no hay ningún equipo, muy pocos en la historia del fútbol, que con una idea de juego hayan sido campeones y hayan dominado el fútbol local, yo considero que cada partido trae sus propios interrogantes, cada rival es diferente, cada juego trae un peso emocional diferente y hoy elegimos un once para este partido y creo que se acertó y en el remate del juego también creo que acertamos, hay días en que no y lo asumimos y yo al final de todo seré el responsable de acertar o no, pero no creo que esa frase de cajón de que este es el América que todos queremos ver, es una frase bien sustentada, porque era un rival que va a jugar una final en tres días, era un rival que quería salir a proponer porque los puntos le garantizaban ser cabeza de grupo y obviamente en la declaración de intención cuando participa Henry Rojas y cuando participan X cantidad de jugadores ofensivos, quiere decir que nosotros con Jason y con Deiner íbamos a igualar esa parte del tú a tú, del juego a juego, del golpe a golpe por elaboración en el mismo, entonces esa es una frase que yo creo que admite mucho debate, porque si fuéramos a enfrentar cada ocho días a un rival y pretendemos ganar 5 a 0 o 5 a 1 como hoy, dominarlos, eso es imposible, ni el Barcelona del 2010 lo hacía de esa manera, entonces yo creo que por bien del fútbol colombiano y por bien de analizar bien en el juego me adhiero a lo que Adrián manifestó, uno jugamos un gran partido, dos supimos cómo controlar al rival y cómo imponer nuestra idea de juego, pero eso no quiere decir que este sea el 11 y el único 11 que pueda jugar por América, si fuera de esa manera entonces necesitaríamos una plantilla de 11 jugadores y aquí hay una plantilla de 20 jugadores más los muchachos jóvenes que se están consolidando, que tenemos la necesidad nosotros hoy de consolidar entonces estamos consolidando a Pablo Ortiz, a Kevin Andrade, a Emerson Batalla entonces yo creo que para ese tipo de pregunta la verdad que confunde más a nuestra hinchada y a mí me parecería que de una forma responsable los invito a que laboren mejor esas preguntas y a que realmente hablemos del juego y no el resultado de un partido que significaba mucho para nosotros como fue el de hoy Bueno, yo creo que pues al hinchada solamente pues agradecerle, hoy nos vinieron y nos acompañaron los necesitábamos, creo que también se aferraron a esa posibilidad que teníamos y se sintió en la cancha, sentimos ese respaldo y bueno, gracias a Dios nos vamos todos contentos hoy ya toca pensar en las finales, vamos a necesitarlo, esperemos que nos sigan apoyando y bueno, nosotros a concentrarlo en lo que se viene agradecemos la idea de terminar, adherirme al muy buen mensaje de Adrián a todos ustedes, hinchas americanos, a los que nos han apoyado les compartimos este muy buen logro para nosotros y a los que no también, porque están en su derecho de manifestar su contrariedad y su inconformismo con algunos resultados pero de aquí y para adelante los invitamos a todos a que apoyen a este gran grupo de jugadores al Proyecto América y que siempre y en cada juego vamos a poner un once que compita de principio a fin y que los haga sentir orgullosos del equipo que estamos formando Damos por finalizada esta rueda de prensa agradecemos las intervenciones de nuestro director técnico Juan Carlos Osorio y de nuestro capitán Adrián Ramos Feliz noche para todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video